¿Qué pasa con Beturini? ¿Por qué esa arma no la tocó? Deféndalo, señorita, deféndalo. Enamorada cómplice, esto es realmente interesante. Escúcheme, Beturini, por favor, déjenos ir. Háganos el favor o, no sé, o llévenos a una comisaría. Yo le aconsejaría que tenga un rapto de inteligencia y que nos deje ir. Hable, 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 Esquivel, hable. He decidido tener paciencia. Total, el que va a ir a una senda es usted, no yo. Hable, hable. Total, se va a delatar solo. Lo sé por experiencia. ¿Qué me voy a delatar? ¿Qué me voy a delatar, Beturini? ¿Cómo me voy a delatar con algo? No tuve nada que ver. ¿Usted? A mí me cita. No, cómo decís travesti a mí. ¿Cómo? ¿Cómo decís travesti a mí? ¿Por qué me dice travesti a mí? ¿Por qué? Ay, no, no. Eh, me olvidate de eso. A mí no me olvidó. ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo me olvidó? ¿Cómo no te dijo qué? Ay, mi hermanita, también me preocupé, ¿estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces? ¿Vos también, ahora? Beto, Beto, desvergúlme los zapatos. No puedo caminar con esto, ¿sabés? No, porque yo estoy muy cómodo con esto. Y encima me dijo travesti. Señorita, le advierto que usted también está bajo sospecha, ¿eh? No me cargue, Beturini, ¿quiere? Bueno. ¿Se puede saber qué estás haciendo vos acá, querida? No te perdés ni una, ¿eh? Si conmigo no te metas, ¿eh? Mira, me meto todo lo que quiera, ¿sabés? Llego y mirá con quién me encuentro. Me dio una alegría verte, no sabés. Estoy contenta. Ah, callate, Tenorio, vos, ¿eh? Ay, esto es el colmo. No, el colmo es que me ha humillado. Y encima me dijo travesti. Vos también callate, Beto. Que me robaste los zapatos, ¿o no? Si no, en tu casa nadie te hubiera robado nada, así que... Cortala conmigo, querida, ¿eh? Porque vos tampoco estás en tu casa. Cortala, Anita, ¿eh? Basta, chicas, ¿eh? Puede ser, basta. Vale, llena un poquitito. Sí. Sí, va. Muchachos, llévenlo. En algún momento habrá que descansar. Sí. Igual cuando estoy con vos, realmente no me doy cuenta del paso del tiempo, te puedo asegurar. Si es que yo tampoco. No. Yo te imaginaba diferente a ti, ¿sabes? No sé, te creía antipaso... A gusto. A gusto. A gusto, sí. La vida te da sorpresas. ¿En tu cuarto o en el mío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? No te entiendo. Lo entiendo perfectamente. Vaya que resultaste apresurado tú, ¿eh? No. No. No, Matías, no. Si apenas nos estamos conociendo, hombre, ¿no? ¿No? ¿Quién te crees que soy? Una mujer... ...libra y fascinante. Sí. Gracias. Gracias. Pero dégámoslo aquí, ¿eh? ¿Eh? Sí. Ok. Por el futuro. A ver, a ver, a ver. Por lo que haya de traernos la vida. Así. Uno o dos. No hay diferencia. Y después la libertad, Dios, la libertad. Vos y yo juntos. Te vas a tener siempre. 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 Llevar el cheque. Dáselo. Para que no desconfíe. Y hacerlo. Desculpe, Betito. Esto es parte del yo de Venturini. Su operativo ablande. A mí ya me lo hizo una vez. Sí, vos. A vos, ¿ves? Pero a mí no. Yo no estoy acostumbrado. Vamos, acuérdala, Beto. Además, el inspector Venturini nos debe estar escuchando en algún lado. Quedá tranquilo. Es que salió todo tan mal. Yo tenía terror de que me atraviesen con una bala, ¿entendés? Antes de que vos entraras. Y ese gordo, pobre gordo. Beto. El pobre gordo fue el que secuestró a mi viejo y estaba armado. Es el mismo delincuente que se escapó de la cárcel. ¿De qué estás hablando? Y ahora, en el bufoso tenía una bala con mi nombre. Mirá, anda a compadecerte de otro, hacerme el favor. Pobre gordo. Pero pará un poquito. Esa bala con tu nombre me iba a atravesar a mí. Y yo iba a morir con los suecos de Ana puestos. Ni pensar. Ahora, ¿quién lo mató? A ver, ¿quién? De eso no tengo duda, Beto. Fue nuestro viejo amigo Axel. ¿Quién más? Amor. Cree que estabas dormido. No, me quedé dormido un ratito. ¿Dónde te metiste? Estaba con Marta en la cocina. Bienvenido. Siéntate acá. Dale, vení. Vení, amor. Si. Toma. Toma la sorpresita. A ver, Miguel. Es para nuestro bebé. Un beso no teníamos nunca más. Nunca más. Nuestro amigo el gordo va a seguir viviendo. Acaban de operarlo. Ah, congratulé. Entonces va a decir la verdad. ¿Y mi llamado? Porque yo llamé acá y hablé con una persona. Pregunté por usted. Me dijeron que no estaba. Ni mensaje. ¿Quedó registrado o no? No. 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 No consta ninguna llamada suya, Esquivel. Cambiaron la guardia. Habrá que esperar hasta mañana. Muy bien, ¿eh? O sea que mi vida dependía de su celeridad, probablemente, pero nada. Qué bien. Ahora, yo me pregunto. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a tiempo para encontrarme de nuevo al lado de un muerto? ¿Eh? O el que la tiene conmigo tiene algún teléfono suyo, Venturini, que no figura en ninguna parte. ¿Sabes qué? Quiero llamar a mi abogado. No, pues. No, 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 no. Todavía no. 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 No, tranquilo, Betito. ¿Eh? Que las chicas ya se van a estar ocupando. Tranquilo, Beto. ¿Qué haces acá? Andá, te estoy esperándola a ella. No la esperes porque no va a venir. Estúpida. Te hubiera sido cuando te lo advertí. No lo vas a cobrar nunca. Es falso. Es adulterado. No vas a llegar a presentarlo. Deberías haberme escuchado, Serena. Tengo que matarte. Se lo prometí. Estupideces. Estupideces. La gorgona se equivocó. No podrías. Sí, puedo. Y voy a hacerlo. Mentiras. No fanfarrones. Siempre fuiste un débil. Nunca fuiste capaz de hacer nada por vos solo. Si yo no le hubiera recomendado a Gala una vidente que no existe. Una Marcela que yo inventé. Vos todavía no estarías aquí. Seguirías tirado en una cama mirando a mujer, Edión. Desagradecido. Y no me mires así, ¿eh? Porque lo sabes tanto como yo. Gala quiere... Gala... Gala quiere... Tan subyugado te tiene esa malvada. Mucho más de lo que nunca imaginaste. Se lo prometí. Perdóname, Serena. Pero si no la pierdo. Vos no sos capaz. Vos no podrías matar a tu propia madre. Intermecedor. ¡Gala! Madre e hijo. ¿Quién lo hubiera dicho? Y yo puse mi futuro en manos de semejante infeliz. Y yo me dejé engañar por una sirvienta vieja. Y yo permití que esas manos débiles me tocaran a mí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero vos... Y escuchalo bien porque es lo último que vas a escuchar, vieja bruja. Vos no salís con vida de aquí, ¿me entendés? ¡Vos corrompiste a mi hijo, víbora! ¡Vos no serás un corrupto! ¡No, no, no! ¡Es él! ¡Es mi hijo! ¡No! Voy a pedir ayuda. Espere, por favor. Espere. Acá está. Ahí está. Ay, por favor, que atienda. Por favor, que atienda. ¿Hola? Sí, doctor Insúa. Discúlpeme la hora. Lo llamo de parte de Germán Esquivel. ¿Qué? 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 Cecilia. Ay, perdóname si te desperté, tía. Pero necesito que me hagas un favor. Tenés que volver a molestar a tu antiguo pretendiente. ¿Qué pretendiente, querida? El que dejaste por el tío Nobel y el que era Cana. Cecilia. ¿En qué te metiste? No, yo en nada. Es por Germán. Lo detuvieron por homicidio. Espere, no me ponga nervioso que me sube la presión. No. Don Lucas, por favor, usted tranquilo. Yo le voy a decir, pero usted tranquilo. Anoche ocurrió una desgracia. El señor Dion se accidentó. Pero bien, he empezado por ahí. Eso es todo. Ay, Germán, al fin. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás bien? Vení, vení, sentate. Hola. Contame, contame. ¿Eh? No tanta efusividad, ¿eh? Porque acá yo no existo. ¿Qué pasa? Shhh, las nenas están durmiendo. Bueno, gracias a Dios que están durmiendo. Mica, tú debes estar tirando mi cámara. No, se fue para el hangar. Tenía un vuelo a Uruguay y no queda bien que no haya nadie. ¿No te querés acostar un rato? No, yo me voy a acostar y me voy a acostar ya mismo. Anda, anda. ¿Cómo es que te digo que te vi travesti? Yo te juro que esa aventurina no se la voy a perdonar nunca. Anda, anda, anda. Dale, Germán, contame. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada, Anita, qué sé. Llegó Insúa y Venturina de la época nos tuvo que soltar. Nada más. No te querés acostar. ¿Eh? Te va a venir bien. Un ratito aunque sea. No, no puedo. Me ducho y salgo. Tengo que hacer. Cecilia, ¿tiene algo que ver con eso? No. No, no. Te lo pido por el amor de Dios, Anita. ¿Eh? Por favor. No, no, por favor, que sería un fantasma. No, eh. Por favor. Matías. ¿Pero cómo fue? ¿Se ahogó en el lago? ¿Qué, qué? No, no creo. Él decía que era un maravilloso, maravilloso nadador. Así que no creo. Igualmente nunca se sabe con estas cosas. Matías. Parece que se cayó de... Se resbaló en la terraza y cayó el tendedero. El arma mortal. Digo, el del trabajo muscular sincronizado. Se va a caer. Gala, me pasé la vida jugando ahí con Germán cuando éramos chicos. Es más, una noche de 43 grados dormí ahí y no pasó nada. Así que hay que tener ganas. La verdad es que me parece de pésimo gusto. Aida, yo estoy muy afectada con esto, como se imagina. Por supuesto, incluso yo. Y en cuanto a cómo fue, la verdad que no sé qué decirle, porque yo estaba durmiendo. Albina, usted no sabe algo más que nosotros. No, la verdad es que no se sabe nada. Nadie lo vio. Cuando Serena lo encontró, realmente la impresión le detuvo un ataque de nervios. Bueno, eso es lo que me dijo Rosy. Quedó muy impresionada, pobrecita.